A ti te detectaron diabetes a los 14 años. ¿Cómo fue tu experiencia en este camino? Cuando me la detectaron, terror. Porque crecí en una familia de diabéticos y crecí en una familia de diabéticos insulino dependientes. Entonces, en las casas de mis abuelas, en mi casa, siempre habían agujas, siempre había insulinas distintas. Y entonces, cuando existe esta resistencia, ¿de qué manera nos afecta en nuestro organismo? ¿Cuál es esa consecuencia? Claro. Entonces, ¿cómo te sientes? Uy, es que me siento cansada. O, es que después de comer, me da un bajón de energía. O, no me puedo concentrar, me cuesta concentrarme. Este es el órgano que más afecta. Claro. Pues el órgano más activo metabólicamente es mi cerebro. Con la diabetes se ven tantos problemas. Se ven problemas de fertilidad, se ven problemas de demencia, se ven problemas de piel, se ven problemas de riñones, se ven problemas de ojos, de todo. Sí, afecta absolutamente todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. Nacida en Medellín, Colombia. Patricia Restrepo es una doctora que ha dedicado más de 20 años a desarrollar la mejor forma de optimizar el cuerpo humano a través del equilibrio de la medicina y la química natural de los alimentos y la naturaleza. A los 14 años fue diagnosticada con diabetes y eso la motivó para estudiar química y medicina alópata en Estados Unidos. Posteriormente se especializó en medicinas antiguas, funcional, ayurveda y bioregulatoria, que ha combinado para crear un método propio de sanación natural. Está basado en la sabiduría del cuerpo y la naturaleza y consiste en crear y construir salud desde el amor, en lugar de combatir las enfermedades desde el miedo. Hoy Patricia nos guiará en un camino saludable que dará luz a muchas personas que están viviendo la resistencia a la insulina y que no saben qué hacer. Patti Restrepo, bienvenida a Caminos con Luz. Es un placer tenerte aquí, poder platicar de este tema que de verdad está causando tanta preocupación, tanto miedo, tanta incertidumbre también y tanta inseguridad porque hay mucha información, pero al mismo tiempo la información es confusa. Qué mejor que tú para que nos aclaves todos estos temas. De verdad, bienvenida. Gracias, Luz. Un placer estar acá. ¿Qué está pasando específicamente con este tema de los jóvenes? ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos teniendo un problema las mamás que no estamos dando de comer adecuadamente a nuestros hijos? ¿Está pasando que nos estamos enfermando porque lo que nos comemos no es necesariamente algo que nos nutra? ¿En dónde está, desde tu punto de vista, el problema en realidad? Buenísima la pregunta y yo creo que acá, en vez de verlo como un problema, me gusta verlo como que nos está mostrando el cuerpo humano. Parte de lo que he aprendido todos estos años de seguir aprendiendo del cuerpo humano y de las creencias que he formado es que yo creo que el cuerpo humano no se equivoca. Y cuando yo digo eso, que no se equivoca, quiero decir que creo que es una respuesta correcta la del cuerpo, que estamos desarrollando insulino resistencia, que estamos desarrollando síndrome metabólico, que estamos desarrollando diabetes. Creo que todas son respuestas correctas a un manejo incorrecto nuestro de esta máquina maravillosa. Entonces, cada vez creo más que este cuerpo no está hecho para enfermarnos a nosotros, sino que somos parte de algo mucho más grande, que se llama la especie humana. Entonces, cuando digo, ay, es que me enfermé, no, tú no te has enfermado para algo malo, te has enfermado para algo mucho mejor. Entonces, cuando vemos las enfermedades, por decir, entre cosas buenas, cosas malas, pues yo no creo que sea ni bueno ni malo, pero simplemente es una respuesta correcta a nosotros poder seguir evolucionando. Ahora, si es una enfermedad cortica de, ay, se me subió la glucosa porque Dios no lo quiera, si esto se está incendiando, al que no se le suba la glucosa, yo creo que no va a poder salvarse. Entonces, el que se nos suba la glucosa, no creo que sea algo malo. Sí. Es simplemente una respuesta a el escenario de que se está incendiando el edificio, salgamos corriendo. Ok. Ok, buenísimo. Porque a los que se le subió la glucosa, sobrevivieron. Ok. A los que no se le subió la glucosa, no tuvieron energía para correr lo suficientemente rápido. No tuvieron esa respuesta del cuerpo. Exacto. Entonces, ¿es malo que se te suba la glucosa? No. Depende del contexto. Depende del contexto. Entonces, más bien, en vez de decir, es que el cuerpo se está equivocando, es que estoy enfermo, es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué contexto estoy poniendo yo mi cuerpo? Que entonces mi cuerpo siente que necesita subirse la glucosa. Cuéntanos, antes de seguir, explícanos qué es la glucosa, cómo generamos y la generamos nosotros, qué es la insulina, cómo tienen relación entre ellos dos, ellas dos. Ay, pero claro, mira, la glucosa es la molécula que nos da energía. ¿Cómo nos da energía? Tiene que entrar a una célula y mi cuerpo la usa. Es una molécula que todos la tenemos, vive dentro de nosotros. Mira, la glucosa, ¿de dónde viene? Sí, viene de nosotros también. Pero también viene de otras cosas. Viene de la comida, viene de cualquier cosa que yo me coma, a la larga mi cuerpo la tiene que convertir en glucosa, porque esa es la molécula que entra a la célula y me da energía. Entonces, cuando te comes una fruta, tu cuerpo va a sacar glucosa. Cuando te comes una ensalada, tu cuerpo va a sacar glucosa. Pero no sé si has oído hablar, porque en la nutrición hemos vivido varias épocas distintas de la nutrición. Entonces, una época en donde el enfoque era los carbohidratos. La glucosa estaría dentro del gremio de los carbohidratos. Entonces, la comida te da alimentos esenciales. No, hay ácidos grasos esenciales. Hemos oído, ¿no? Los omega-3. Claro. Hay aminoácidos esenciales. No, hemos oído que es muy importante consumir los aminoácidos y por eso todos necesitamos consumir proteína. Pero nadie ha escuchado hablar de un carbohidrato esencial ni de una glucosa esencial. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo hace glucosa. Entonces, nuestro cuerpo, somos máquinas de hacer carbohidratos. Y es más, esa es una de las funciones claves del hígado, hacer glucosa. ¿Es tan importante la glucosa para la vida que nuestro mismo cuerpo se asegura que siempre la tengamos? Sí o sí, comas o no comas, va a estar produciendo glucosa. Claro. Ok. Claro. Y entonces, por eso es que el azúcar no es un alimento esencial. Los carbohidratos no son alimentos esenciales. Los ácidos grasos sí, porque no los podemos producir. Y hay aminoácidos también que son esenciales porque no los podemos producir. O sea, es esencial que los consumamos. Ok. Y ahora, la glucosa, ¿qué alimenta de nuestro cuerpo? ¿Todos los órganos? Así es. ¿Vive en la sangre? Entonces, está en la sangre. Digamos, ¿yo como algo? No. O no como. Mi hígado la produce. Va a la sangre y las células la tienen que absorber, pero necesitan una llave. Esa llave es una hormona que producimos también, que se llama insulina. Entonces, me preguntabas, ¿qué es la insulina? Es una hormona que producimos para abrir las células que permita entrar la glucosa. Entonces, está maravilloso porque es el diseño perfecto de la naturaleza. Tenemos un sistema que se autorregula para entrar lo suficiente, no más, no menos, sino exactamente lo suficiente para permitirnos vivir. Ahora, si llegaste a haber una urgencia, un incendio y tengo que salir corriendo, pues entonces produzco más glucosa para que entre más y produzco más insulina para que entre más. Si me voy a dormir o si me voy a relajar, de pronto no necesito tanto. Entonces, el cuerpo siempre está regulando lo que necesito. ¿Qué ha pasado últimamente? Que últimamente lo que estamos haciendo es que estamos bajo ambientes en donde la glucosa en la sangre está mucho más alta de lo que necesito. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a estar acá tú y yo sentadas. Entonces, nos comemos un cereal con una leche, un cereal de harina altamente procesada, que no era como estaba antes en la naturaleza, sino que son comidas con muchos más procesos, ¿no? La leche con muchos más procesos, no es la leche recién ordeñada. Y después cuando nos tomamos un jugo con azúcar, ¿no? Y después nos comemos un pancito o una galleta. Entonces, estamos viviendo ambientes donde nuestro cuerpo está enfrentando comida, como nunca antes la enfrentó, ¿no? El cereal, pues lleva meses o años en un anaquel sin podrirse. Eso llama la atención, ¿no? Claro. Entonces, los niveles que estamos enfrentando hoy en día, no solamente de glucosa que me como, sino de otros ingredientes y de la forma como está presentada la comida, ha cambiado mucho el cómo mi cuerpo está regulando a este medio ambiente. El resultado que estamos viendo es que las personas están empezando a desarrollar un tema con problemas del manejo de la glucosa y de la insulina. ¿La resistencia a la insulina, digamos que esta llave no puede abrir? ¿O qué quiere decir ser resistente dentro de esta metáfora que me estás dando? Buenísimo. Entonces, resistente. Tenemos la célula, ¿no? Tenemos la llave que va a abrir la célula. Resulta que cuando esta célula ha recibido mucha, mucha glucosa, empieza a decir ya no más glucosa, ya no más glucosa, ya no más glucosa, ¿no? Es como entonces la llave ya no funciona tan bien, ya no funciona tan bien. Entonces, es el donde encaja la llave, ¿no? La chapa donde encaja, empieza a volverse resistente a la llave. Eso es la insulina resistencia. Entonces, empezamos a necesitar mucho más llaves para abrir y que entre la glucosa. Ok, perdón, si estoy siendo repetitiva o si necesito que me lo expliques nuevamente. Ok, entonces, si, si hubiera entrado bien la insulina, si la llave si hubiera abierto esa célula, ¿cómo, cómo trabajan juntas? ¿Qué es lo que hace la insulina dentro de esta célula que tiene moderada glucosa o demasiada glucosa? Permite que entre la glucosa necesaria. Y ya. Y todo. Pero la célula ya tiene glucosa. Pero tiene que entrar ya fuera. Gracias a la llave. Gracias a la llave. Ok. O sea, las células no producen glucosa. Es mi hígado. Y entonces, mi hígado es el órgano que produce la glucosa y que va todo el resto del cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo funciona con esta molécula maravillosa, que es una molécula que nos da vida, que ayuda a que todo funcione en el cuerpo. Pero esa función tiene que ser en armonía. Y esa armonía la estamos perdiendo al poner nuestro cuerpo en un ambiente que nuestro cuerpo primitivo no reconoce. Ok. Y entonces, cuando existe esta resistencia, ¿de qué manera nos afecta en nuestro organismo? ¿Cuál es esa consecuencia? Claro. Te voy a dar cosas fáciles. Creo que el mejor laboratorio lo tenemos todos acá, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo te sientes? Uy, es que después de comer me da un bajón de energía o no me puedo concentrar, me cuesta concentrarme. Este es el órgano que más me afecta. Claro. Pues el órgano más activo metabólicamente es mi cerebro. Entonces, si te cuesta pensar, si se te olvidan las cosas, si tienes que leer una página tres veces, si tienes hambre todo el día, si tienes antojo de dulce o tienes antojo de carbohidrato todo el tiempo, otro es, tengo dificultad en bajar de peso, hago de todo y no puedo bajar de peso. Estos son señales muy comunes de que hay algo en esas funciones del cuerpo, de la insulina y de que la glucosa entre la célula, que no está funcionando bien. Porque cuando funciona bien, puedo pensar claramente, me concentro cuando necesito, tengo buena memoria, tengo buena energía, como y no se me cae la energía, al comer se me quita el apetito. No, esos son señales de una buena energía. Y hay otras. El cuerpo te muestra por muchas partes. Sí. La piel. ¿Qué tantas manchas de la piel tienes? ¿Qué tantos lunarcitos rojos de la piel tienes? ¿Qué tan oscuras están tus axilas? Son señales que te va dando. Entonces, yo creo que este cuerpo maravilloso que todos heredamos al tener vida acá, nos habla y nos habla todos los días. ¿Cómo? Con síntomas. Y entonces, el tener resistencia a la insulina es un paso antes de la diabetes. Entonces, uno de los mecanismos de acción que te lleva a tener diabetes es tener resistencia a la insulina. Según la ciencia nueva, hay otro mecanismo que es importante desarrollar, que es una hiperinsulinemia, o sea, producir muchísima insulina. Entonces, empieza a armar acá un círculo vicioso. Ah, pues soy resistente a la insulina, te toca traer muchas llaves, pero entonces, como soy resistente a tus llaves, tú tienes que producir más llaves. Cuando estos dos escenarios se dan, es que generalmente desarrollamos diabetes. Entonces, tienes la glucosa ahí en la sangre, porque estás comiendo o estás produciéndola, pero no entra. Y si no entra, te sientes mal. No tienes acceso a tu energía, porque la glucosa es la que permite que fluya este círculo de energía en el cuerpo. Entonces, es como imagínate que tú tienes la plata en el banco, pero no tienes acceso a ella. ¿De qué? De que te ganas de tenerla. Y entonces, lo que está pasando es que empezamos a degenerarnos, al no poder usar energía. La energía es todo para la vida, ¿no? Si tú no tienes energía, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a digerir? ¿Cómo vas a reproducirte? ¿Cómo vas a operar en tu día? ¿Cómo vas a sanar una herida? O que te caigas y te puedas volver a regenerar, a recuperar. Entonces, la energía es necesaria para todo, para dormir, para levantarte. Y si tú no tienes acceso a esa energía, ahí empiezan muchos problemas. Y por eso es que con la diabetes se ven tantos problemas. Se ven problemas de fertilidad, se ven problemas de demencia, se ven problemas de piel, se ven problemas de riñones, se ven problemas de ojos, de todo. afecta absolutamente todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. Así es. A ti te detectaron diabetes a los 14 años. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia en este camino? Cuando me la detectaron, terror. Porque crecí en una familia de diabéticos, y crecí en una familia de diabéticos insulino dependientes. Entonces, en las casas de mis abuelas, en mi casa, siempre habían agujas, siempre había insulinas distintas. Siempre antes de comer, no, 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 primero hay que medir la glucosa, entonces había que chuzarse. En esa época, pues todo era con, cada comida era un chuzón en el dedo, y un chuzón acá, para ver en qué nivel estaba tu glucosa. Y de ahí poder decidir cuánto ibas a comer, cuánto ibas a comer. ¿Qué ibas a comer? Bueno, en ese momento era cuánto ibas a comer, y cuántas inyectas, cuántas unidades de insulina te ibas a inyectar. Cuando a mí me diagnostican la diabetes a los 14 años, me acuerdo muy puntualmente, fue en una urgencia en Colombia, y me dicen, pues eres diabética, tenemos que esperar a que necesites inyectarse insulina. Mi pregunta, así que me salió del alma es, ¿y qué puedo hacer? En ese momento me dijeron, nada, seguir la dieta de hipoglicemia, para diabéticos. Comer cada tres horas, tomar todo light, endulzar con edulcorantes artificiales, seguir las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Y a mí no me hizo mucho sentido, porque yo decía, de una voz de esperanza, muy de la intuición era, debe haber algo que yo sí pueda hacer. Yo no quiero terminar como mis abuelas. Yo tengo miedo a inyectarme todo el tiempo, y qué calidad, o sea, mis abuelas se morían por el dulce, era una adicción al dulce, todo el día era dulce inyección, dulce inyección. Me voy a vivir a Estados Unidos a estudiar muy joven, por mi edad no pude estudiar medicina inicialmente, sino que me metí a estudiar química orgánica, la cual me fascinó, pero me metí a estudiar en ella inicialmente, porque no me tocaba escribir mucho, era como rompecabezas. Y me terminé enamorando de la química orgánica, y era armar rompecabezas. Si uno, o A más B da C, tengo dos variables que puedo manipular para tener un resultado distinto. Entonces, me empieza a hacer sentido. Y ya después, terminó química, y ya dije, bueno, ahora sí me voy a estudiar medicina, porque quiero aprender del cuerpo humano, cómo aplico esto al cuerpo humano para yo solucionar mi diabetes. Y mi sobrepeso también. Esa era la parte vanidosa que me afectaba mucho en ese momento. Entro a estudiar medicina y fue un cambio de inercia muy fuerte, porque en la química era descubrir. Delicioso. En la medicina, era aprender mucho de protocolos establecidos para seguir, para tratar este resultado, haces esto. Para tratar esta condición, haces esto. Pero, ¿cuáles son las variables que yo puedo cambiarle? Creo que siempre este tema muy intuitivo de que había algo que se pueda hacer. Sí, sí, sí. Y entonces, acá hay una sutileza de palabras. En la medicina alopática se manejan condiciones, lo cual está maravilloso para una condición aguda. Si te fracturaste, hay un manejo de esa fractura muy puntual y la va a llevar a que el cuerpo la sale. Pero cuando vamos a hablar algo de la diabetes, que es una condición degenerativa, crónica, si no haces algo al respecto, a mí no me interesaba manejarla. Yo la quería solucionar. En esta herramienta de la medicina alopática no había una opción. Entonces, empiezo a ponerme curiosa y eso me lleva a que ya llegó el punto de que yo necesitaba insulina. Decidí sacar un año sabático, que fue una locura en ese momento, como te decía ahora, de esas aventuras a las que te avientas, y fue ir a estudiar medicinas antiguas. Me decían, pero eso es charlatanería. Dice, pero lo quiero ensayar. Algo que ensayar. Sí, sí, tu intuición, sí. Y mira, los primeros seis meses de este nuevo mundo de medicinas antiguas, la verdad es que sí, pensé que era charlatanería. ¿A dónde te fuiste? A Washington. Georgetown. Un programa que abrieron temporalmente, que hoy en día ya no existe, tristemente, pero existen muchas otras cosas. Y dudabas todo lo que te estaban enseñando. Todo, todo. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto que me marcó. Yo dije, la embarré. ¿Qué? En charlatanería. Estábamos en una clase, casi todos los profesores eran, tenían acentos muy fuertes en inglés, y uno de ellos, estábamos en una conferencia de condiciones crónicas degenerativas y una de ellas que mencionaron era la hipertensión, o sea, que se les sube la presión arterial. Obvio. Como médico, yo estuve medicina en conérico de New England, muy académico, muy estricto. Lo primero que se le quita a un paciente con hipertensión es, ¿qué le quitan a las personas con hipertensión, con presión arterial alta? Porque en todas partes se la quitan. La sal. La sal. Sí, cierto, claro. Obvio. Toda yo, en mis creencias, muy empoderada de ese conocimiento, no. Y este señor, con un acento muy fuerte, dice, el problema con las personas con hipertensión es que les falta sal. Y yo la embarré. Yo me metí, perdí mi puesto en Beth Israel, o sea, todo lo que he luchado me metí en charlatanería. Dios mío. Mira, Luzma, fue impactante porque fue el día, fue mi parte de aguas en este pensamiento de mirar el cuerpo como una máquina distinta a lo que yo había sido entre nada, que hay que manejarle todo. Y siendo química, un baldado de humildad que me cayó a mí del cielo porque en ningún momento me había preguntado yo a qué sal se refería a él y a qué sal nos referimos cuando le quitamos la sal a todo el mundo. Cuando tú vas a un restaurante o en una cafetería o en un aeropuerto hay un salero. Esa es la sal que le quitamos a la gente y eso es a lo que nosotros le llamamos sal. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué hay en ese salero? No, yo tampoco sabía. O sea, esto fue baldado de agua fría, de humildad. Hay cloruro de sodio, dos minerales. Eso no existe en la naturaleza. En ninguna parte vas a encontrar tu cloruro de sodio. Nada. Encuentras una mezcla de minerales, depende de dónde estés. La sal que este profesor se refería era la sal de la tierra. La sal de la tierra está llena de minerales. Los minerales de la tierra. Ahora, va a ser distinto si estás en el mar de México a que si estás en una montaña en Colombia a que si estás en otra montaña en el Asia. Pero son los minerales que te da la tierra. Son muchas, son docenas de minerales. Esos minerales y esa combinación nos da vida. El cloruro de sodio nos quita vida. Fue un baldado y yo química, me consideraba química también, muy estudiada, muy... Y nunca me había hecho la pregunta de qué sal se refería. Ahí fue donde hice el primer cambio de percepción de lo que es este cuerpo humano y lo que nos da la naturaleza. Y desde ese momento yo te puedo decir que mi diabetes, yo digo que se me reversó en un año, fue menos, fue en seis meses. De ese día a los próximos seis meses mi hemoglobina glicosilada bajó. Es más, se optimizó a menos de 5.2 cuando siempre la tenía en 6. algo. Mi insulina que la manejaba alrededor de 18, 17, 15, 20, bajó a 3, 4, 5. Fue un cambio drástico en seis meses. Cambiando tus hábitos y haciendo consciente de lo que estabas consumiendo. Fue varias cosas, pero yo creo que el cambio más importante fue la percepción de que con el cuerpo no se pelea, con la sabiduría del cuerpo humano no se pelea, de que la naturaleza está acá para darnos vida, no quitarnos vida. Y entonces, eso fue la percepción que cambió. Y de ahí vinieron muchos cambios en donde, pues, empecé a alimentar mi microbiota, no a intoxicarla con edulcorantes, ¿no? Yo vivía a punto de, pues, la Coca-Cola, no sé si te tocó, pero antes de la Coca-Lite era Tab. Y como yo era gorda en Colombia y era diabética, entonces yo no podía tomar jugos como el resto de mi familia hacía. En Medellín no se tomaba agua, se tomaba jugos. O los diabéticos de mi familia, pues, tomábamos Tab, ¿no? O la post-Tubo online. Entonces, empezaron a haber una serie de cambios en donde a usar la química de lo que me comía, la sabiduría que tiene la comida de lo que me comía a favor mía, no en contra mía. Y eso lleva, pues, a que la microbiota empiece a mejorar, que mi carga tóxica empiece a mejorar y los cambios, a Marlos, vi yo en la carrera de la medicina en la práctica. Con una gran ventaja, que todos los efectos secundarios eran positivos, no negativos. Entonces, mi estreñimiento se fue, mi piel mejoró, mi energía mejoró, mi sueño mejoró, empiezan a mejorar. ¿Y empezaste a bajar de peso? Ah, bajé más de 20 kilos. Sin hacer dieta. Simplemente respetando la máquina y usando mi entorno, este hábitat en el que vivo, a favor de mí. ¿Y hoy todavía estás diagnosticada con diabetes? Mis exámenes no dan para un diagnóstico de diabetes hoy en día. Entonces, ¿lo estás diciendo con un claro ejemplo que es reversible? Claro que sí. Yo creo, y cada vez estoy más convencida, que todos los días tu cuerpo se regenera o degenera. Tú eres el que decides hacia qué lado te vas. Claro está, hay cosas estructurales que si ya dañaste, pues la recuperación es más difícil. Pero depende de dónde estés en ese espectrum de insulina o resistencia de diabetes, tú te puedes ir para la regeneración o la degeneración. Es más, creo que todos estamos en ese espectrum de salud. ¿Me puedo construir más salud o puedo construir más enfermedad? Tú eres el que decides. Entonces, acá está la diabetes, acá están las alergias, acá está la digestión, acá está todo. No, vivimos un espectrum. Pero todos los días tenemos una oportunidad de caminar más hacia salud, hacia que este cuerpo funcione bien. Ok, es maravilloso y lo creo, pero si estás perdida en tanta información, ¿qué le aconsejarías a alguien? ¿Por dónde empezar? ¿Qué puerta abrir? Si quiere recobrar su salud, si quiere otra vez que su cuerpo se regenere, si quiere revertir estos efectos. Yo te lo decía, tengo un familiar muy cercano a mí que está súper confundida con toda la información que hay allá afuera y no sabe por dónde empezar y lo que le está provocando toda esta ansiedad es mucho miedo de tomar malas decisiones y estar dañando constantemente a su cuerpo, ¿sabes? Y la entiendo perfecto porque ahí estuve yo y ahí veo a muchas personas y yo creo que por ser este tema de salud tan importante, creo que es un tema que no debemos delegar. La salud, las riendas de la salud las debe llevar cada persona. Vas a una consulta médica una vez al año, 30 minutos, ¿no? ¿Esa persona va a tomar las decisiones para ti? Yo creo que no. Creo que es importantísimo si tener tu equipo de asesores y los médicos alopatas también tienen su lugar acá, tienen un lugar maravilloso, pero tienes que enriquecer ese equipo que te va a dirigir, más tú siempre ser la que lleva las riendas. Entonces, creo que por las situaciones que estamos viendo hoy en día, creo que todos todos nos debemos educar en cuanto a cómo funciona este cuerpo. Que te adueñes de eso, no eres una víctima de la enfermedad o de la genética, eres una víctima de tus decisiones. Entonces, por ende, creo que es bien importante tú educarte, armarte tu junta directiva de quién te va a asesorar en este proyecto. No puedes tener un solo asesor, creo que nos conviene tener una serie de asesores y empezar a llevar ese liderazgo. Entonces, todas las decisiones que tomemos desde un lugar de miedo generalmente no nos llevan a un buen resultado y creo que con la salud es lo mismo. La salud, creo que se debe construir con amor, con compasión y con educación y responsabilidad de yo soy la que llevo. Entonces, empezar a educarse, empezar a armarse su equipo de asesores y empezar a dar pasos y cuestionar, 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 como con cualquier otra relación no la puedes delegar, ¿no? No te conviene estar atropellando tu cuerpo porque el resultado va a ser, pues no el mejor, ¿no? Si la relación más cercana que tú tienes es, digamos, la de pareja, ¿no? Si tu pareja tú le tapas la boca, ¿qué resultado vas a tener? Negativo, agresión, defensa. Más gritos. Eso es exactamente lo que nos está pasando con el manejo del cuerpo humano. Creo que en el momento que nosotros permitimos que alguien más maneje mi salud, estoy coartando esta relación de yo conmigo misma. Entonces, es recuperar esa relación. Nadie sabe más de tu cuerpo que tú y yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir todos. Y lo que ha pasado tristemente ya como sistema es que le hemos delegado esto que llamamos salud a políticos que duran cuatro años. Nuestra salud no va a durar cuatro años. Yo quiero que mi salud dure toda la vida. O asociaciones que tienen intereses industriales que duran tanto tiempo, mi salud va a durar mucho más que eso. No, yo creo. Entonces, es recuperar eso, recuperar las riendas de eso y empezar a educarte. Creo que la educación es clave porque tristemente también hemos delegado la educación a la industria. a los nutricionistas los educa la industria alimenticia, a los médicos, a los patas los educa la industria farmacéutica. Entonces, ¿dónde quedas tú? Creo que nosotros nos tenemos que educar y creo que eso ya es responsabilidad de cada uno. No, porque aparte, digo, no vamos a andar en ese tema, pero son sistemas que son negocios y desgraciadamente conviene entre más enfermedad pues más medicinas se producen para sanar de alguna forma. Así que si no nos responsabilizamos nosotros y le ponemos esa lupa, claro. Ahora, si tuvieras que dar, compartir, más bien te lo pido, que si tuvieras algo para prevenir en primer lugar, o sea, ¿cuál sería la prevención de la gente que nos está escuchando donde te cae 20 y es que dices, claro, sí, yo en la mañana agarré el cereal y entonces le puse esa leche y luego agarré la galleta e hice todo eso que dijo Patty que está lleno y está invadido de azúcar o de carbohidrato muerto, simple, ¿qué empiezo a hacer? ¿qué empiezo a hacer hoy, ahorita, terminando este programa y me toca cenar? Ah, buenísimo, me encanta porque llevémoslo a la práctica. Todos estamos montados en un cuerpo humano y ese cuerpo humano lo quieres respetar con cada comida, con cada pensamiento, con cada acción que tomes porque si no, es como cualquier aparato. Si tú a tu automóvil le pones jugo de naranja, te va a prender. No. No. Entonces, ¿cómo estamos esperando que esta máquina funcione con comida que no es apta para el consumo de ser humano? El 80% de la comida que venden en supermercados y en tiendas no es apta para el consumo de ser humano. Es apta para producir muchísimos productos que duren mucho tiempo en un anaquel, pero no para la vida tuya, no para que estas células, para que estos órganos, para que estos sistemas funcionen bien. Entonces, lo primero es empezar a comer solamente comida apta para el ser humano. La naturaleza nos muestra. Hay dos cosas a las que esto se lo debo a un gran mentor que ya en paz descanse que me enseñó porque no todos lo sabemos, pensamos que todos lo sabemos y yo creo que nos falta tanto por aprender hasta de la misma funcionamiento. Hoy te digo una cosa y de pronto la gente grande estamos juntas y te voy a decir otra. Sí, sí, sí. Me ha pasado muchísimo. Entonces, seguimos aprendiendo, pero si observamos la naturaleza, si observamos a los animalitos, si observamos a un bebé, nos dan mucha información de quizás cosas que nos conviene hacer. Entonces, un animal está muy bien en su hábitat natural, ¿no? Me encanta, le decía mucho a mis hijos y en uno de los programas que le enseño a padres para niños es de, pues un elefante en la naturaleza, ¿cuánto tiempo dura vivo? ¿Sabes? No, pero bastante. Bastante, varias décadas, alrededor de 100 años. Si ese mismo elefante lo metes a un circo o a un zoológico, ¿cuánto tiempo dura vivo? Lo reducen notablemente y su calidad y de todo. Siete, quince años dura vivo. Ahora, el que está en la naturaleza, ¿cuántas veces fue a ver al veterinario, al hospital, a inyectarse, a tener que tomar fármacos? Nunca. El que está en el zoológico, ¿cuánto tiempo tuvo que ver fármacos, veterinarios, hospitales? Todos los siete, diez años que estuvo hoy. Y creo que lo mismo nos está pasando a nosotros. Nos estamos aislando de nuestro hábitat natural, que está muy cómoda esta silla, está muy cómoda este techo, está muy cómoda estas luces, pues el celular, pero no es parte de nuestro hábitat. Y también con la comida hay que fijarnos en eso. Entonces, en la próxima comida, en tu próximo desayuno, en tu próxima cena, asegúrate que las cosas, lo que te vas a comer vengan de la naturaleza. Sí. Porque si no, te está quitando calidad de vida y está llevándote a ser parte de esa estadística de insulina resistencia donde al 20-30 se pronostica que la mitad de la población será de insulina resistente. Y no tienes que ser gordo para ser insulina resistente o ser diabético. La nueva epidemia es dentro de los flacos y los niños de la diabetes. Entonces, tenemos que tomar más liderazgo acá. Entonces, comer solamente comida de verdad, sin químicos, sin edulcorantes. Ojo, lo que le mandamos a los diabéticos es a comer azúcar artificial. Esto genera insulina resistencia e hiperinsulinemia, las dos raíces que llevan a la diabetes. Claro, te vas al supermercado y entonces compras en el pasillo donde supuestamente es comida sana porque no tiene azúcar. Si te fijas detrás, tiene todos estos nombramientos del azúcar que ni siquiera muchas veces podemos nombrar porque aparte le han puesto muchos disfraces al azúcar. Entonces, mucho ojo porque piensas, bueno, estoy comprando temas sin azúcar, ¿por qué me va a dañar? Porque es una industria, porque es un invento del hombre, no está saliendo de las raíces, de la naturaleza, de la tierra. Así es. Y hay otro dato importante en cuanto a la alimentación, ¿qué hacer? Y este es un dato que va por lo que decías. Esas palabras que ni siquiera entiendes pueden ser nombres de azúcar, nuevos que hemos inventado, maneras nuevas de nombrarlo, pero también puede ser ingredientes que se añadan a la comida para que la comida perdure más o para que la comida se vea más bonita o para que la comida sepa más rico o para que la comida tenga más color o para que la comida tenga más humedad. Todos estos son químicos sintéticos desarrollados por la industria. Esos químicos sintéticos tu cuerpo no los reconoce y nos están intoxicando lentamente. Según uno de los grandes investigadores hoy en día de temas de diabetes, más de la tercera parte de las diabetes de hoy, 20 y 23, son causadas por un exceso de carga tóxica, no por exceso de azúcar. Entonces dices, entonces no es solamente el azúcar, el sobreconsumo del azúcar, también es la sobreexposición a los químicos sintéticos nuevos de hoy en día. Pero eso también puede ser desde lo que nos embarramos en la piel, lo que olemos, lo que nos untamos. Va a todo, porque todo lo que te pongas lo vas a absorber. Pues ¿a dónde crees que se te va el pintalabios que te pusiste, que se te fue y te toca reaplicar? Te lo tragaste, ¿cómo? Con la piel. Entonces va a dar al mismo sitio que va a dar la nuez que nos comemos. Y entonces estamos lentamente envenenando nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está tratando de protegerse. No es el incendio allá afuera, es el incendio acá adentro que estoy armando yo, que entonces me sube mi glucosa. Ay, no, quiero llorar. No, no, pero hay mucho que sí se puede hacer. Mucho que sí se puede hacer. El cuerpo está hecho para estar bien, para estar sano. Somos parte de algo mucho más grande. Si estamos vivas hoy en día es porque algo muy bien hecho ha hecho nuestro cuerpo. ¿Qué más le dirías a la gente? Alguien que está desesperado, alguien que como tú estaba en esta búsqueda, alguien que no encontraba respuestas, que estudiaba, alguien que de verdad sí quiere, como tú dices, ser tu propia maestra, tu propio doctor y empezar esta búsqueda. No sé si hay algún libro que dices, este lo tienes que tener en tu bureau. No sé si es a lo mejor acercarte a la Ayurveda, que es la ciencia hermosa, milenaria. Algo así como más específico, meternos a tus páginas. Tú das este tipo de alimentos donde a lo mejor no es tan fácil para mucha gente conseguir. Claro que sí. A ver, lo primero es, calma, esto no lo construiste de la noche a la mañana. Entonces tampoco lo vas a solucionar de la noche a la mañana y con una decisión abrupta no creo que sea lo mejor es. Tienes tiempo para hacerlo. Es dar un paso atrás y empezar a construirte tú, a construir tu educación, a construir la relación con tu cuerpo. Tienes que conocerte. Nadie puede llevar un proyecto sin conocimiento. Entonces es, no prisas, no miedo, todo lo contrario, paz, calma y empezar a conocer, a buscar recursos. Hoy en día en internet hay muchísimos recursos en redes sociales, en las páginas mías, educo mucho de esto porque es una de mis grandes pasiones y claro que los recomiendo meterse tanto, si están en México, en kit.mx, kit con K de kilo, kit de comer, K-E-A-T.mx, K de kilo o de energía, el chi es la fuerza de la vida, it de comer, o sea, es alimentar la energía de vida, .mx, y en Miami tengo las oficinas hace muchos años en donde hemos hecho trabajos de educación, de asesorías personalizadas y se llama vivum.net. Ahora, en mi página profesional pueden encontrar mucho, es drpatriciarestrepo, doctorpatriciarestrepo, en Instagram y en YouTube y la página web es patriciarestrepo.com. Ahora, ¿qué más hacer? Empezar a leer más de las medicinas milenarias. Estoy de acuerdo contigo, a mí la ayurveda me apasiona, creo que nos dejó un legado hermoso y es la naturaleza, es nuestro maestro. La ciencia de la vida. Es la ciencia de la vida. Es hermosa. Leer más de la ayurveda, leer más de la medicina tradicional china, ver, mirar la naturaleza. En la naturaleza está la respuesta y entonces, por eso les digo, los quiero contagiar de esperanza en el cuerpo humano, los quiero contagiar de que sí se puede. Mira, Luzma, yo sigo estudiando y estudio todos los días, 50% de mi tiempo se va a la parte académica, me apasiona seguir eso y entonces estudio temas de agricultura, estudio temas de microbiota, estudio temas de toxicología moderna en donde estoy muy metida y de esta capacidad de bioregulación del cuerpo. Entonces, entiéndose de esto está horrible y ¿qué hago? Y entiendo el miedo que podemos llegar a sentir, pero nunca antes había visto tanto la magia con la que venimos diseñados. a pesar de estar retados por tantas cosas, creo que ahí en nosotros y en la naturaleza está la respuesta. Hay muchos más casos de remisiones que de enfermedades. Tu cuerpo te muestra todos los días como si te puedes regenerar. Entonces, a donde pongas la atención va la energía y una de las invitaciones es que vean todo lo bien que su cuerpo sí hace, porque hace muchas más cosas bien que mal. Entonces, enfocarnos en eso, porque también he sido producto de este sistema en donde la patología, oncología, farmacología, y es más, en la carrera de medicina todos los días durante ocho años hay clases de patología. nunca me dieron una clase de salud, de salutogénesis, pero todos los días sí de patología. Entonces, wow, estamos poniendo la atención en la enfermedad. Que qué bueno que hay gente que se dedica a eso, pero tenemos que ser muchos más los que nos enfocamos en la salutogénesis, en crear salud. De verdad, al escucharte, Pati, se siente mucha, sobre todo, esperanza, ¿sabes? Sobre todo, esperanza y empezar a tratarnos mejor, no a maltratarnos, no a reprocharnos, no a buscar culpables de lo que pasó o de cómo estoy hoy o por qué no me enseñaron, sino que saber que hoy puede ser para ti un nuevo comienzo, una nueva conciencia, ¿no? Un nuevo despertar hacia tu salud, abrazarte. Me encanta la invitación que haces de cómo hay que responsabilizarnos y responsabilizarnos de lo que comemos, sí, pero también de lo que consumimos, de lo que leemos, de las personas con quienes nos rodeamos, de tener una linda relación con el sol, que muchas veces también ya estamos casi todos peleados con el sol y no se permite la exposición porque los rayos, UV, y entonces ya es el veneno, casi, casi cuando es, como lo hemos platicado tú y yo una vez, es lo que le da vida a nuestro planeta, ¿no? entonces los biorritmos me fascinan y también te lo presenta la Ayurveda de cómo con estas luces artificiales también ya estamos todos descolocados de a qué hora nos dormimos y entonces a qué hora nos despertamos y entonces ya no estamos siendo afines con la naturaleza que es nuestra casa, es nuestro hogar. Entonces es regresar a la esencia, regresar a la semilla, regresar a casa, regresar a nosotros y crear nuestro propio camino, así es, 100% al pasar más tiempo afuera porque eso de que tu cuerpo sienta la naturaleza se comunique a través de todo este espacio cuántico, a través del tacto, a través de los rayos del sol, a través de sentir la brisa va a ayudar a que tus células recuperen más fácilmente la sensibilidad a esta hormona de la insulina. Todo influye, lo que untas, lo que hueles, lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Entonces son muchas las áreas de oportunidad que tienes para aprovechar. Bueno, desde hoy soy tu fan y tu seguidora número uno. Gracias. Gracias por ser tan clara, gracias por explicarnos lo que de repente es innombrable con los términos médicos y nutricionales y todas estas cosas que de veras nada más nos confunden. Gracias por ser así tan clara, de verdad, y sobre todo por crear este camino hacia la salud desde el amor y no desde el miedo. Entonces eso nada más te frisea, ¿no? Si estás atada al miedo, pues entonces no vas a buscar respuestas, te vas a cegar y entonces es un círculo no virtuoso, sino al contrario. Así es. La salud debe estar bien rico y se debe sentir linda. Sí, que sepa rico nuestra salud y tú te mereces tener una vida saludable y tú te mereces también ser tu propia enciclopedia de búsqueda y esa invitación de ser una estudiosa de tu propio ser me parece algo con lo que yo me quedo en esta plática y te agradezco muchísimo, Pati. Gracias a ti, Luz. Gracias. Y gracias a ustedes por seguir caminando con nosotros este camino del bienestar, de la plenitud, de la salud, del conocimiento. Si te gustó, te pido que lo compartas y si no te gustó, también. ¿Ok? Muchos besos y muchísimas gracias. A ti. Gracias, Pati.